Estamos con Ramiro Ferrau, concejal del Frente para la Victoria de Malvinas Argentinas y entre otras cosas nos relataba hace unos instantes sobre que hubo solamente cuatro sesiones durante el año en el Consejo Liberante. Contanos un poco cómo es funcionar solamente con cuatro sesiones durante el año. ¿Qué pasa con los reclamos de los vecinos? Sí, yo debo informar que son cuatro las sesiones que se llevan adelante pero también el calendario se vota a principio de año y es el que está establecido para el resto del año. O sea que las sesiones que son suspendidas no se pueden retomar, son sesiones perdidas. Puede convocar a sesión especial pero lo cierto es que el calendario está establecido y no se está respetando. Están suspendiendo sin motivo simplemente porque son mayoría suspenden la sesión y no podemos tratar los proyectos que cada uno de los concejales presenta. Nosotros como opositores al gobierno municipal y ellos tampoco porque son oficialistas tendrían que presentar proyectos para poder gestionar. En ese sentido hay que informar a la sociedad, a la gente, qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué no estamos sesionando? Nosotros la gente nos ha votado para que estemos en el recinto debatiendo, discutiendo y presentando proyectos. Bueno, eso no se está llevando adelante, no se está haciendo. Lo lamentamos por nosotros, por el bloque de Concejal del Frente para la Victoria y también por la sociedad, por la gente que tiene que saber que no se está llevando adelante, no se está sesionando. ¿Qué proyectos tenían para esta sesión? Yo voy a hablar de los míos en particular. Hay otros que, por ejemplo, no lo han presentado, otros pares, sabiendo de que se suspendía, aprovecharon para otra oportunidad. Pero yo tenía, por ejemplo, para el Parque Albert II, el arribo de la calle Washington, la entrada de ese barrio que está devastado, abandonado. Después el sanjeo y recolección de residuos y ramas en dicho barrio, que está abandonado, totalmente abandonado, sin presencia municipal. Y después también, otro que presenté fue, con respecto a la placita, o un espacio verde, un espacio de esparcimiento en ese mismo barrio, que está totalmente abandonado, que está tapado de pasto y con montículos de tierra alrededor. También lejos de la presencia municipal por años. Y bueno, presenté ese proyecto con la firma que adjunté a ese proyecto de los vecinos del lugar, haciendo dicho reclamo. Bueno, lamentablemente logramos meter, pero no fue tratado en el Consejo. Ahora, existen tortuguitas, digo, yendo a lo específico de tu localidad, vos sos concejal de todo Malvinas, Argentina, pero, digamos, tenés una fuerte presencia territorial en tortuguitas. ¿No existe cierto abandono por parte de la gestión municipal de tortuguitas? Digo, las reiteradas inundaciones que ocurren en ese terreno, particularmente en la localidad. No existe un abandono de Carumbé, años, años, que se inunda, y es como que la gente ya está acostumbrada. Me decían unos amigos que ya cada vez que llueven se llevan el kayak para practicar. Sí. En el barrio Carumbé hay una realidad, llueven cuatro gotes y los vecinos se inundan. Nunca han tenido una respuesta concreta por parte del municipio. En su oportunidad, bueno, el concejal Ferraú, que también es de la localidad, hizo un reclamo. A la otra vuelta fuimos a visitar a los vecinos, en plena inundación con Leonardo Nardini, que es el candidato a intendente del Frente para la Victoria, y con la compañera presidenta del bloque, Mariana Zuccarini. Hicimos un reglamento del lugar y vimos la situación vergonzosa en la que viven los vecinos. Con 20 años de gestión municipal, con 20 años de gestión municipal, el barrio está abandonado sin un poco de presencia municipal. A ver, los vecinos recuerdan una vez, desde los tantos informes que hicimos sobre la localidad, y en particular sobre el barrio Carumbé, las obras sobre el arroyo, sobre la cuenca del arroyo, datan de los años 80. Sí. O sea, antes incluso de la misma cuestión de Carilino. Exactamente. Entonces, ahí lo que vos mencionás hace pensar claramente de que no hay unas políticas para combatir las inundaciones de dicho barrio. Trae consecuencias a esos barrios y a los barrios cercanos, lógicamente. Que el agua no corre con la velocidad que tendría que correr y provoca que barrios cercanos al Carumbé también sufran esa inundación. El caso de Curabrochero, que no se inundaba de esa manera como se inunda ahora. Las últimas dos lluvias en particular hicieron que se anegara prácticamente toda la zona, haciendo imposible casi el cruce en ese paso a nivel. Ahí tenemos algo llamativo. Se hizo el trabajo hidráulico después de la obra, por ejemplo, que es muy llamativo. No hay un trabajo previo hidráulico. Y, por ejemplo, ahora, hablando de la Curabrochero, un reclamo recurrente de los vecinos en el momento que llega la obra fue el ensanchamiento, digamos, hacer dársenas para poder que los colectivos tengan lugar donde estacionar y los vehículos puedan circular. Ese reclamo no fue escuchado. La obra se hizo de igual manera, sin importar la opinión de los vecinos del lugar que viven ahí, que viven en esa cuadra o del barrio. Hicieron una calle sumamente angosta. Curabrochero es una avenida. No es una calle, es una avenida que comunica dos localidades concretamente con mucha afluencia vehicular y, sin embargo, hicieron una calle sumamente angosta. Ahora están tirando los árboles abajo porque tienen que hacer cuatro pasos atrás, romper todo, seguir gastando el dinero de la Arca Municipales para hacer la ampliación de la calle que en su momento tendrían que haberlo hecho debidamente, ¿no? Con la dársenas para que los colectivos puedan estacionar y los autos puedan seguir circulando. Una vergüenza, una vergüenza total, total. Total desprecio por la opinión de los vecinos. Es lo que está sucediendo, no solamente en Tortugista, en cualquier localidad se supone que es así, pero total desprecio por la opinión del vecino. Ahora, lleno por otro lugar, digamos, en esta charla. Dos ferraus en el Consejo Deliberante, ¿sí? Digo, toda una tradición familiar a la de la militancia política, ¿sí? ¿Cómo estás siendo recibido en esta etapa de este Consejo Deliberante y en esta etapa también del Frente para la Victoria en este Consejo? Hay un montón de cosas que a uno le pasan por la cabeza y por la historia, por la historia de la militancia peronista de toda mi familia. Los más cercanos son mis tíos, que siempre militanos. Yo hice mención y los homenajeé a Caluncho y a Amado, que son, digamos, dos símbolos de mi familia de militancia. Son compañeros que siempre han participado y nunca han tenido la oportunidad de tener algún cargo. y los únicos de Fabián fueron mi viejo y yo. Entonces, a veces, a veces, cuesta porque siempre lo recuerdo y... Bueno, entre otras cosas, digo, trabajar, digamos, codo a codo con tu papá, porque, en definitiva, antes que concejal, para vos en particular, es tu papá. Contanos un poco cómo es esto de estar en este Consejo, desarrollar tareas, proyectos, en dicho sea de paso, compartiendo incluso territorialmente los reclamos de los vecinos. Sí, yo... A mi viejo puedo decir que tiene la grandeza... Yo, a ver, con mi viejo, yo hice mi propio camino, comparto ideológicamente todo, no tengo ninguna diferencia, y después, bueno, compartimos el lugar. Él vino muy joven a Tortuguita, allá por los 60, o sea, cuando Tortuguita era nuevo, y dejó un trabajo, un camino que hay que continuar, ¿no? Eso, la verdad, que nos hace muy bien. Y, bueno, acá en el Consejo Liberante nosotros somos un equipo de trabajo, con el resto también de los compañeros del bloque, pero me hace un gran aporte, me resuelve un montón de cosas que por ahí uno, como en cualquier función, viene a aprender, viene a hacerse. Bueno, en este caso yo tengo una ventaja, es cierto, porque mi viejo concejal es el cuarto periodo que lo es, y tiene un ejercicio, tiene conocimiento, y, a ver, a mí me hizo la cosa muy sencilla, o sea, yo entro al Consejo Liberante con mucha expectativa, y sabiendo que rápido estamos trabajando, de hecho, creo que, bueno, yo metí los proyectos enseguida, me intereso por algunas cuestiones de la localidad, y ahora hay que profundizar, seguir trabajando, y el aporte que no va a hacer él, después de que se va el 10 de diciembre, el aporte que no va a hacer, va a ser un aporte positivo, él va a tener que darnos una mano en el Consejo, una vez que logremos el gobierno con Leo, él va a seguir dando una mano en el Consejo, yo lo necesito, para ganar tiempo en la gestión, necesitamos ganar tiempo en la gestión. Ahora, digo, yendo a lo interno del Frente para la Victoria, vos sos de la Cámpora, particularmente la Cámpora, está entrando en una nueva etapa también dentro de este cuerpo, porque hasta este momento había estado Rodolfo Taylade con algunas interrupciones en su estadía dentro del Consejo Liberante, y ingresás vos con capacidad territorial y mucha historia por ahí dentro de lo que es este distrito y también, como decíamos, por una cuestión histórica con lo que fue el viejo General Sarmiento, digo, ¿está entrando en una nueva etapa la Cámpora o es simplemente una continuidad de lo que se venía haciendo? Sí, a veces habría que pensar, yo creo que, claro, sí, está entrando en una nueva etapa, porque se incorporó mucha juventud a la militancia, lógicamente que yo no soy de esas incorporaciones porque soy previo a la existencia de la agrupación, digo, en términos de militancia, ¿no? Claro que entra en una nueva etapa porque hay muchos compañeros que hoy tienen compromiso de gestión y aquel que no tiene territorialidad, que por ahí tuvo la suerte de ser parte, porque aparte de las aperturas en política también son de esa manera, se va a ir haciendo, va a ir ganando territorialidad, va a lograr compromisos con la sociedad, tenemos que apostar a los nuevos sin duda, pero recién hablábamos de mi viejo, yo necesito de él y seguramente que las generaciones que vienen que me están en cualquier espacio político, y me toca a mí hablar de la Cámpora, también los que vienen necesitan de mí, también yo de ellos, básicamente, porque vienen con inquietudes modernas y nuevas, con necesidades diferentes a las que yo, a mis sueños por cumplir, que son los primarios, lo que recién decía, de los compromisos que uno asume en el territorio con la gente de su propia generación, un poquito más joven, entonces la incorporación de la juventud y articular entre los más grandes y los más chicos es fundamental para dar ese cambio. Yo creo que sí, que es cierto, que hoy la Cámpora, o cualquier organización que ha sumado a juventud, obviamente ha cambiado, ha cambiado desde que comienzo. Ahora, hablando de juventud y trasvasamiento generacional, la candidatura de Leonardo Nardini, una verdadera sorpresa, un verdadero boom, desde el punto de vista electoral en las PASO, 42.000 votos perdidos por parte de Carilino. ¿Se viene el cambio? Sí, es un fin de ciclo, ¿no? Es un fin de ciclo para estos gobiernos municipales. Nosotros bregamos, como muchos compañeros, por el cambio hace mucho tiempo en los distritos, en los territorios. Sabíamos que está sufriendo, sufrió un desgaste porque también envejeció la gestión, no tiene dinámica ni recambio, envejeció, está en lo más chiquito, en lo más mezquino, en la política. Por eso es que nosotros tenemos esa ventaja. El Frente para la Victoria rejuvenece con la incorporación de nuevos cuadros políticos a la gestión y a la militancia, a las dos cosas. Entonces tenemos un plus. Aparte es el peronismo, que es así. Entonces cuando uno se convierte, pasa de peronismo a conservador, se empieza a achicar, 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 y quedan solamente los cuatro o cinco. Pero de cada sociedad no pueden salir. Esa es nuestra ventaja. Nosotros tenemos la ventaja de ser territoriales, ser gente conocida y comprometida con la sociedad. Y que también tiene gestión, digo, porque León Ardini viene llevando adelante una gestión importante, Lenudaya en CES. Vos también, de hecho, estuviste en gestión. Digo, por ahí, esto es menos conocido en Malvinas, Argentina, porque justamente no llevaste adelante esta labor acá, pero por ahí podés comentarnos un poco cómo fue esto. Sí, mirá, yo por ahí, por ahí, me faltó decir que tengo un montón de expectativas. Leo es un compañero, un cuadro, es de Malvinas, nacido y criado en este lugar como me tocó a mí también. Entonces, hay una comunicación clara. Tenemos cercanía a Género Nacional, es un pibe joven y yo no tanto, pero tengo cercanía. Él hace su aporte y yo le aporto lo mismo. Creo que es el momento de esa etapa de Género Nacional, es el momento y bienvenido que así sea. Ojalá que logremos el objetivo. Con respecto a la gestión, le dio frescura, ustedes saben que también, antes no sabíamos ni siquiera quién era el jefe de la ANSES. O sea, qué cambios que hubo, que nosotros somos los hombres de la política y podemos de cara a la sociedad decirles quiénes somos, que antes por ahí no sucedía, no sucedía, que se sepa quién era. No sabíamos quién estaba en PAMI, no sabíamos quién estaba en ANSES, no sabíamos nada, porque eran los hijos de, los nietos de, los sobrinos de, los que ocupaban los cargos y no tenían ningún tipo de compromiso con la sociedad. Salían directamente de la casa a ocupar los cargos relevantes, los cargos que están al frente de un grupo de personas atendiendo al público. Bueno, eso en esta etapa por suerte cambió, los hombres que tienen compromiso con la sociedad ocupan los cargos porque están interesados en resolverlo, porque si uno no tiene compromiso con la sociedad difícilmente le interese resolver las cosas. Lo patea, lo niega, lo oculta y listo, total, sigue siendo empleado, sigue ocupando un lugar y nada, esto ha cambiado. A mí me tocó estar en el ANSES de Rodríguez tres años, yo fui allá a resolver unas cosas elementales como el edificio, nosotros estamos en un edificio muy chiquito, muy chiquito, los agentes estaban hacinados, todos amontonados, en malas condiciones de trabajo, pero hay que saber también de que era un proceso, o sea, con mi gestión se compró un edificio que en su momento el ANSES pagó 1.600.000 pesos, es un patrimonio del Estado hoy, ese edificio, después de la compra se hizo la remodelación y luego la inauguración, cuando yo cumplí en esos tres años que fue mucho sacrificio, mucho sacrificio, porque San Rodríguez no es acá, San Rodríguez, iba, por supuesto, todos los días de la semana a gestionar, mientras gestionaba el trabajo de cara a la sociedad, también iba gestionando el paso de ese edificio al otro. y bueno, misión cumplida, yo logré que esto se dé, inauguramos y hoy es un edificio que está funcionando. Para terminar, por ahí, y ya estamos en campaña y seguramente estás trabajando mucho sobre esta cuestión, ¿no? Para el público concretamente que ve, generalmente ve nuestros videos y constantemente se interesa por lo que es la política, ¿por qué debería votar el pueblo de Malvinas a Leonardo? Por un montón de cosas que tiene que votar el pueblo de Malvinas, porque son 20 años de gestión, primero, para empezar son 20 años de gestión, Malvinas necesita cambiar un montón de cosas, ya mencionamos lo que pasa acá en el Consejo de Liberante, no podemos permitirnos que lleguemos pasando el año, pasando medio de año y hayamos asesionado solamente cuatro veces. Es una vergüenza lamentable. Y después, por otra de las cuestiones que tienen que ver con nosotros, la obra pública que se hace Malvinas tiene que pasar por el Consejo y no pasa. Vemos que por ahí hacen dos cuadras de asfalto y no se sabe quién lo hace, cuál es el monto de la obra, qué empresa y cuánto tiempo finaliza. Esas cuestiones tienen que pasar al Consejo y no están pasando. No hay control. Nosotros proponemos que entre todos, nosotros como concejales, como él, y la sociedad también se asume a proponer también por dónde pasa, por dónde hay que hacer un asfalto y también lograr el control. Son 20 años de este sistema, de este nuevo sistema de salud que implementan, donde si tiene una obra social es atendido y si no lo tiene es marginado. Por eso, por esa cantidad de factores es necesario que haya un cambio. La gente quiere cambiar, quiere cambiar, quiere cambiar. Yo, aprovechando esta oportunidad, les pido a los vecinos que aprovechen esta oportunidad histórica de cambio eligiendo a Daniel Schioli como presidente y a Leon Ardini como intendente de nuestro distrito para lograr básicamente el cambio sustancial y alinearlo con el gobierno nacional. A Mariana le hace falta tener un presidente, a Mariana le hace falta tener un gobernador y también le hace falta tener un independiente. Muchísimas gracias Ramiro Ferrao en Consejo Liberante de Mariana.